La pesca artesanal es una actividad contemplada dentro de la ley 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar para la construcción de una nueva ruralidad en la Argentina, promulgada el 20 de enero del 2015. Soy pescador, con redes y espinel, todo eso. Bueno, me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana a sacar el pescado y lo llevo a la cooperativa a entregarlo, todo para la familia, para comer la familia. De la cooperativa sale para afuera, para los pueblos afuera, todo. Yo tengo una embarcación con redes, pesco pejerrey, perca y ahora está saliendo carpa. Somos pescadores artesanales, salimos todas las mañanas, tipo seis y media, nos levantamos para salir al mar, salimos a pescar, levantamos nuestras redes de pesca y le traemos el pescado a la gente, fresquito, ¿no es cierto?, recién sacado del mar. Y acá, bueno, lo cortamos y le damos las distintas opciones, si quiere filé para la parrilla, para el horno, para la cacerola. En Argentina, se estima un universo de 20.000 pescadoras y pescadores artesanales en todo el territorio nacional, que realizan su actividad tanto en mar como en río y proveen alimento sano y variado a la población. Venimos siempre a este puesto a comprar pescado fresco, porque lo vemos salir todos los días a Germán, que va a pescar y cuando viene lo vende. Entonces, sabemos que es realmente pescado fresco. Y más a la edad de nosotros, el pescado es muy sano para comer. Nos trae muchas vitaminas, calcios y es muy importante. Por lo menos una o dos veces a la semana lo comemos. Desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, trabajamos para fortalecer al sector de la pesca artesanal en tres ejes principales. Pesca, agregado de valor y comercialización. Queremos, bueno, tener ya el lugar en el Lago Pellegrini para elaborar lo que es la carpa, que es lo que está saliendo mucho más ahora, porque pejerrey y perca no sale mucho. Así que, bueno, estamos con eso. ¿Qué podemos hacer con la carpa? Y tenemos ganas de que, bueno, que esto pueda salir también fuera de la provincia de Río Negro, venderlo en la provincia y que salga afuera también de la provincia. Y el objetivo de nosotros que hicimos la cooperativa fue para cambiar toda la vida del pescador, ¿no? Estamos cansados de explotación, inquietas al pescador hacia lo fiorífico, las grandes incorporaciones a nosotros, ¿no? Por eso iniciamos esta cooperativa. Realmente nuestro objetivo es lograr que la pesca artesanal es una pesca incomunada y para meter en el mercado, para trabajar dentro del mercado interno. El pescador aporta mucho. Se da que come a una familia, a millones de familias, a millones de familias. Gracias a un Estado presente, se abordan de manera integral las problemáticas de las pescadoras y pescadores artesanales que proveen de alimentos sanos para la población a partir de una actividad en la que cuidan el ambiente en el que viven y trabajan. La pesca artesanal produce más alimento y más trabajo cuidando nuestros bienes comunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!